¡Muy bienvenido al Festival Navideño del Colegio Virgen de la Paz! Como cada año estamos ilusionadísimos con las actuaciones de cada uno de los grupos, clases de nuestro centro. Esperamos que las intervenciones de nuestros pequeños artistas sean de su agrado. Le robamos silencio mientras las actuaciones para que los que actúan se concentren y les hagan de su agrado. Recordamos que al finalizar el festival se va a realizar el tradicional sorteo de papeletas en la que se realizará una festa de Navidad. Además, para arruzar, vamos a desayunar chocolate con tortas. Gentileza de lámpara de nuestro colegio. Sin más dilación, vamos a comenzar ya con los alimentos infantiles. Los niños de 3 años nos van a interpretar el videociclo a las 12 de la noche. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ...a los alumnos de cuatro años que van a interpretar el villancico Din Don Din. Otro fortísimo aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños de primer curso nos van a interpretar un villancico llamado la Orquesta Original. Un aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos van a interpretar un milloncito precioso llamado Duermeting. Un aplauso para él. Un aplauso para él. El silencio forma parte de este villancico. No aplauda a nadie hasta que Mercedes lo indique. Gracias. Disfruten con la actuación. Un aplauso para él. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y también instrumental en el siguiente villancico, ¿no, Lucía? Efectivamente, los alumnos de quinto van a tocar con flauta e instrumentos de pequeña percusión, el villancico Adeste Fideles. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Y ya estamos llegando al final del acto. ¡Uf! ¡Qué pena! Ya te digo, pero, chico, que ahora nos toca a nosotros. Claro que sí, nosotros, los alumnos de sexto curso, vamos a interpretar un villancico cantando y tocando con cajón, campana y congas, llamado El Arbolito. Ya veréis qué bonito. Espero que lo hagamos bien y que les guste. ¡Les ruego un aplauso! ¡Gracias! 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 Mamá, pon el arbolito, porque llevo Navidad. Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Mamá con el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Si no se puede, no te apures mamá, que en la ventana podemos poner Las boquillitas del año pasado, que las guardamos en la bolsa de papel Debajo de la gama mamá con el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará En la ventana tenemos pastores y tres camellitos, la bula y el buey Y aunque le falta la virgen y el niño, es con cariño Y yo lo que va a hacer, lo que tú me enseñaste mamá Con el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Este año los niños de sexto van a cantar para ti a ti Y este último año de colegio van a disfrutar hoy aquí En este escenario mamá con el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Les deseamos feliz y que la paz se tengan bonita Con sus queridos familia y amigos, que en el mundo reine la felicidad Son nuestros deseos mamá con el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Los niños de sexto van a cantar para ti al arbolito, porque llegó Navidad Sé supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará ¡Corre! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Cristmas! ¡Christmas! ¡Cristmas! ¡Cristmas!